Hola, ¿qué tal? Yo soy Lilax, soy creador de contenido de aquí de la zona sur de Tamaulipas y también me dedico a la fotografía. Decidí hacer contenido porque nació de una inspiración, porque pues yo veía a algunos youtubers que en su tiempo de apogeo pues eran muy conocidos y pues yo decía, ok, si esas personas pues están creando esto, están haciendo estas cosas, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y pues ya así fue como me fui introduciendo un poquito a este mundo de redes, especialmente en YouTube, y ya de ahí lo demás pues ya es historia. Lilax nació por inspiración, ya que anteriormente pues mi canal tenía el nombre de El Patrón. Se preguntarán por qué. Bueno, yo cuando empecé con los videos, yo empecé con lo que eran gameplays, de un juego muy conocido en su tiempo que fue creo que en pandemia, denominado Free Fire, entonces yo me puse ese eudónimo porque pues me gustaba y al momento en que empecé a subir los videos y empezaba a tener interacción, me llegaban a comentar personas de otros canales que me decían, oye, yo también tengo ese nombre, ¿qué está pasando aquí? Y pues dije, ok, quiero algo pues nuevo, que sea relevante y que sea muy fácil, eso me lo dijeron, que sea muy fácil de identificar, que sea tu marca, entonces dije, bueno, entonces, ¿cómo me pongo? Como a mí en aquellos tiempos me gustaba mucho lo que era la música de trap en inglés y ellos se denominaban con Lil, digamos que de raperos y así, entonces yo tomé la abreviación de Lil, yo me llamo Eduardo, me hice el Lalo, le agregué nada más la A, pero pues como alcanzan a apreciar, pues sonaba Lila, ¿no? Y pues dije, como que no llama mucho la atención, le puse una X y quedó como Lilax y pues hoy en día, pues gracias al haber hecho este cambio, pues ya la gente me va ubicando un poquito más y ya mi nombre, digamos que ya está siendo un poquito más conocido. La razón del por qué yo decidí cambiar de contenido fue porque yo antes cuando inicié en esto, yo pues grababa con lo que era mi celular, pongamos de ejemplo, grababa con mi celular y digamos que todo yo lo manejaba ahí, pero llegó el tiempo donde pues lamentablemente mi celular se descompuso, se estrelló y digamos que era mi fuente principal del trabajo, ¿no? con la que yo manejaba los videos y pues sí, llegué al punto de desmotivarme, de agüitarme, digamoslo así, porque dije, ok, ya no tengo cómo hacerle, me sentí estancado, la verdad me sentí estancado en la forma en que no encontraba una solución, pero afortunadamente con el paso del tiempo logré obtener lo que es una cámara y pues ya empecé a grabar videos con la cámara. El paso del tiempo también pues arreglé mi celular y pues empecé a grabar lo que son videoblogs, story times, retos, viajes, también he llegado a grabar viajes y digamos que al haber hecho este cambio me sirvió bastante porque cuando empecé con lo que eran los juegos, mi meta era llegar a los mil suscriptores y lo conseguí, conseguí los mil suscriptores con lo que eran los juegos y dijo, ok, si quiero ofrecer un poquito más de contenido, gran variedad, empecé a hacer este cambio drástico porque, si fue un cambio muy drástico, porque pues ya me mostré a cámara, en los gameplays no me mostraba en cámara y pues sí, fue algo muy arriesgado, muy aventado de mi parte porque pues me daba bastante pena, era uno de los motivos que yo no hacía esto. Entonces decidí hacer este cambio y me funcionó bastante bien, yo tenía ese miedo de que pues no me fuera a funcionar, pero la verdad fue una respuesta muy positiva de la gente, del apoyo de ellos más que nada y pues de ahí para adelante, todo mi contenido se ha estado basando en esto, últimamente me dedico a realizar exploraciones también. Una de mis metas, ahorita a corto y a largo plazo, es poder alcanzar lo que es la monetización en la plataforma de YouTube, ya estamos acá sin nada, actualmente cuento con 2.300 suscriptores en la plataforma de YouTube. La meta a largo plazo es obviamente alcanzar lo que es los 100.000 suscriptores en YouTube para obtener lo que es este reconocimiento que pues la empresa te da, que es una placa en agradecimiento por alcanzar los 100.000 suscriptores. Y algo que me gusta bastante de crear contenido, de estar involucrado en redes, es que tengo la interacción con demás gente que digamos que no es de mi localidad. Afortunadamente he llegado a países, por ejemplo Estados Unidos, Francia, Argentina y la verdad llegar a esos países pues sí, sí me sorprende porque pues digamos que hoy en día las redes sociales, el internet, pues sí es un mundo muy amplio que te abre pues las puertas a nuevos lugares, a nuevas personas, a nuevas culturas y esto obviamente me ha permitido aumentar lo que es mi audiencia, mi visibilidad en redes, en países y esto es lo chido de estar aquí en las plataformas, en las redes sociales.